Mucha suerte compañero, igualmente camarada Tiene todo mi respeto, se agradece la confianza Y así los plebes se armaban, peleando espalda y espalda Repetían esas detonaciones después del trabajo La banda de botellas, whisky, los mejores Salud por la vida viejo, saludcita la libramos Me da gusto conocerlo, ni se diga mi estimado Y así continuó el pestejo, con la música de viento Celebraban el triunfo esa tarde, también conversaban su rollo Planeaban la venganza de sangre Su cuerno siempre al tiro, su R es miedo al enemigo No exagere, solo expulso, compa el bueno en el gatillo Y entre mujeres y risas, la alerta en línea venía Al terminar aquella llamada, disfraces de guerra Cascaron pecheras, salían en blindadas Otra juntos en terreno, usted es duro de batalla Si salimos de este infierno, ni se diga tú en el arma Y entre esquirlas, humo y balas Ni queirac, ficción, ni nada Y al sonar los últimos plomazos Terciaban al hombro su R, sus cuernos limpiaban su rostro ¡Vaya, compa! Ahí nos vemos, Bucanas